La cumbia de mi tierra, cumbia en vela Ahí va el sabor, escucha De las chuladas del Miguelón ¡Eeeeh! ¡Aprender las velas! ¡Que comenzó la cumbia! ¡Vámonos! ¡Porque comenzó la cumbia! ¡El más sabroso! ¡La cumbia de mi tierra! ¡La cumbia en vela! ¡El más sabroso! ¡Pámonos! ¡Más sabroso! ¡Maestro! ¡Venga el ritmo! ¡El más sabroso! ¡Cum-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cumbia! ¡Vámonos! ¡Aprender las velas! ¡Que comenzó la cumbia! ¡Ven a mi hijo! ¡Eso nos parece bonito! ¡Ven a ver, se escucha la cumbia! ¡Con el dedo, chicano, chile! ¡Ven a mi hijo, suya! ¡Mi hijo! La cumbia de mi tierra Para el perro nada Y solideros del mundo El más sabroso Abra paso, pases, déjenme pasar Que mis saludos quieran escuchar con el chingón de Samanta Sal Para Fabián y Samora Estela Para Cristina Rodolfo, el pequeño Reyes Sietequitos, Chipi Manía Kipi Day, Neti Pau, Pau, Abuelo, Kid Vale, son Pablito, Chocolobito Bato Chulo, Nixa, Charly Para Pueñequita, Chica, Mamón, Pandas, Chaparro Y el cachete Paldito Piojos Esa noche El más sabroso Pariente Forever, Zapadroso del Monte El famoso tesorito Para Xmini y el Rulas Para Chica y el Coco, el cuñado Para el paleta El más sabroso Música Maestro Para los negros de la esquina Para mi compadre El Simoney El Cubane Y el Guayabas Para la banda de Zapalapa La cumbia de Cintierra La cumbia de Cintierra Para el Omar El Patrés El Omar Para el Adolfo Para el Adolfo Al plano Para el Juichito Para el Iván Esto es Sobre Venga para Nalo Desbarrio de Jesús Y Dike de Geda Para Lito de Samor Rocío El más sabroso Para todos los incomodables Papi de Papi Y las hermosas Papi de Papi Vienes a Miguel El increíble sonido Samurai Otro Para los malditos Frank Van a echar a Niña Perro Chino Para Chisma Siendo Repelde A Poneruco Lleva como hermanos Venga el sabor Venga el sabor Dice Paratines Ya llegamos como siempre Tu camina Nos reportamos Moicanos y Moicanitas Inseparables de Cholula Únicas de la Veite Que lucha es el Cint Bueno y éngeles Sonrisas Alfredo y Poquetita El pequeño Santiago Nayeli Ligrata Claudio Piño Pati Leo La pequeña María de Jesús Mari Martínez Esboque del barrio De La Magocha Veinda de San Matías Cocoyotla Pichelada de Abruja El increíble Sólido Samurai Esbochala Su esposa Pani Vieno del barrio Chemo No somos policía Mucho menos del Cerezo Somos tus cegados Fuimos pelea Que estamos de regreso Para el Conejo Y el Pegras Yogo Rocco Madreja Comar Ladrón Monstruo Kid El Calucha Para el Pitufo Canelo Dinosaurio Para el Bobo Y su Pumbito Para el Costas El Buen Choco Y el Loco El famoso Martín Para el Bicho Y el Rey El Más Sabroso 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 Para el Más Sabroso Para el Cerezo Hoy en Tlaxcala El Más Sabroso San Pablo Música Para el Más Sabroso Hasta la muerte Malditos Primos 12 Siempre con el Chigón De San Bayú Pulma, Saúl y Falco Para el Cumbia Para el Borrego Y su Lina Princesita Ven y Sabroso El Más Sabroso Anda, Anda El Más Sabroso Vamos a mirar Venga para los Malditos El Huichito EFA 3 La EFA 3 En la Peña Resurrección Cumbia de mi Tierra La Cumbia Fela La Cumbia de mi Tierra Desde las 5 Salimos a San Pablo Del Monte Llegamos Siempre conmigo Nos reportamos Toda la banda De la Ciudad De los Papis Y los Muñecos De la Primera Mi Chaparrito El Vladimir Y el otro Chapadrito El Rodiver Siempre con la pura Sabrosura El Más Sabroso La Lleguera Chicano Y Para el famoso Dani Y la EFA Adicto 97 San Miguel Jomper Mandito Vázquez San Lorenzo Me encanta Para el Cholo Y el Cholito El Más Sabroso Los famoso Cumbia de la Primera Desde las 5 La Ciudad De los Papis El Vladimir Rodine Adicto San Miguel El famoso Vladimir El Más Sabroso Se va Hasta ahí La Cumbia de mi Tierra El audio La música Y el sabor El Más Sabroso El Más Sabroso ¡Gracias!